M.C.A. Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante tres días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de este momento, M.C.A. Radio presenta la conferencia de Patricia May, quien se ha dedicado al estudio, práctica y profundización del conocimiento sobre el ser humano. Escuchamos la importancia de la meditación en el desarrollo de la conciencia. M.C.A. Voy a partir entonces. Yo quería comenzar diciendo algo, porque ayer yo hice una charla y después mucha gente se me acercó diciéndome que no sabían cómo entrar en contacto con nosotros y también pensando que hacíamos cosas como con grupos pequeños de gente o cerrados de gente. No es en ningún caso nuestra idea, todo lo contrario. Entonces, les quiero contar primero que nosotros sí tenemos un profundo interés en estar en contacto con las personas, con todas las personas. Por eso estamos aquí en este momento. Así que les quiero decir que primero, a ver, nosotros trabajamos, tenemos una escuela de acompañamiento en trabajo espiritual que se llama Escuela del Alma y que trabaja con grupos semanales donde hacemos una práctica, una disciplina, donde hacemos charlas, trabajamos con meditación y es nuestro principal quehacer. A eso nos abocamos semana a semana y obviamente cualquier persona puede entrar en contacto con eso a través de... Tenemos una página web a la cual pueden entrar por escueladelalma.cl, patriciamay.cl o sergiosagüez.cl. Todo lleva a eso. Y de ahí, cierto, nos escriben un mail, los mails los vemos todos los días y al día siguiente o dos días después les vamos a contactar con la información que necesiten. Así que lo otro que les quiero decir es que yo tengo una página en Facebook donde estoy siempre subiendo reflexiones, las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, para gente que no puede integrarse a la escuela porque no es posible toda la semana o no sé, no tiene los medios, etcétera, nosotros ahora el 20 y 21 de octubre, viernes y sábado, vamos a hacer un seminario de todo el sábado y viernes en la tarde para como hacer una síntesis de lo que hemos visto, de la mirada que tenemos y de lo que hemos estado desarrollando este año en la Escuela del Alma. Entonces, si hay manera, estamos abiertos y eso, quería decirles eso, quizás lo mejor es el Facebook o sumarse a nuestra lista de mail y nos envían un mail, nosotros los dejamos anotados y nosotros les contamos lo que estamos haciendo, qué sé yo, como para que podamos estar en contacto, ¿ya? Por otro lado, en nuestra página web hay hartas charlas subidas, están los libros, los pueden bajar en PDF, está todo gratis para bajarlo, así que hay meditaciones de Sergio. Bueno, siempre hemos querido llegar a las personas, estar con las personas, lo que nos importan son las personas y es poder hacer un aporte en un cambio de conciencia. Bueno, lo que vamos a exponer ahora, yo voy a exponer un ratito y luego Sergio va a ir a la práctica más concreta de lo que es la meditación y por qué y para qué, pero les pido que vamos a trabajar en base ese esquema, que es un esquema útil, que obviamente no es la realidad, no es como nosotros lo vivimos, pero nos puede servir para entender y distinguir los distintos aspectos del ser humano. Y yo voy a hablar un segundito, unos minutos, respecto de eso que ahí se llama alma. El trabajo que he desarrollado tiene mucho que ver con abrirnos a que hay en nuestra interioridad una esencia espiritual que es el paso que la humanidad o que los seres que están en la avanzada, en la vanguardia de la evolución de la conciencia humana, necesitamos abrir. La palabra alma puede ser confusa, porque da para cualquier cosa. De repente se piensa que el alma son las emociones o el alma, no sé, es algo poético, ajeno al mundo, vaporoso. Sin embargo, vamos a ponerlo en forma mucho más simple. Primero, mirándolo así, como así en el esquema, voy a decir que el ser humano, nosotros, emergemos desde la mirada espiritual, emergemos de una totalidad infinita y eterna, de eso que podemos llamar el misterio o lo divino o lo sin nombre. Y a eso de nosotros que está inmerso con el aspecto divino universal, le vamos a llamar espíritu en ese esquema. Y vamos a decir que el alma es, yo lo he puesto en algunos libros, es como la gota del agua en el océano de la totalidad. Vamos a decir que el alma es aquel aspecto individualizado del espíritu o lo divino que nos da la vida a cada uno de nosotros. Y el alma es un principio que es consciente de que es un ser espiritual, de que porta en sí todas las cualidades, las características, la potencia. Me faltan las palabras del ser infinito esencial que mueve a la manifestación y al universo entero. El alma, puesto desde la vivencia interior, es aquello en nosotros que sabe que somos más. Más que este cuerpo encarnado, más que esta identidad, más que nuestros problemas, más que nuestros pensamientos, más que aquello que estamos pasando, más que nuestras limitaciones y nuestras circunstancias que a veces nos agobian. Es eso en nosotros que busca, porque sabe que es más. Es lo que nos tiene a todos sentados aquí hoy día. Es ese anhelo de algo más pleno, total, porque ese es el gran descubrimiento al que estamos llamados como seres humanos ahora y en el futuro. Es el gran paso espiritual que necesitamos dar. Reconocer que en lo profundo de nosotros hay un centro que está en paz, que ve, que sabe, que sabe y sabe que es antes de nacer y seguirá siendo después de morir y que es radiante, potente, creativo, amoroso, sabio. Y eso es algo que podemos contactar, es algo que está ahí esperando, que nos ha esperado como humanidad por millones de años en que hemos ido secuencialmente desarrollando el otro aspecto, que está esperando a que despertemos a él. Y aquí, cierto entronco con la entrega que hoy día va a hacer Sergio, que tiene que ver con que ese centro espiritual radiante que está ahí, que es el tesoro, que es la piedra preciosa, que es lo que de verdad es el cambio. En el festival Mente, cuerpo, alma, cierto, en los distintos talleres se habla mucho de cómo vivir mejor, de qué cambio o cómo vivir de una manera más armónica, pacífica. Pero en realidad, más allá de toda receta, lo que necesitamos es abrir esa puerta interior, porque ahí está el tesoro, ahí está la fuente, el manantial, el mensaje. Un ser humano que logra conectar con eso y que hace una vida para que eso se vaya manifestando en su cotidianeidad, de eso se trata, de eso se trata en su cotidianeidad, ese ser humano va a tener eso despierto. Así que ese es el paso que necesitamos dar. El alma sabe que somos seres espirituales en una existencia humana. Y lo que nos han enseñado las tradiciones espirituales milenarias y atemporales de la China, de Egipto, de la India, de América, es cómo establecer ese contacto. Y ahí es que le doy el paso a lo que va a hacer Sergio, que ha trabajado en forma práctica, más práctica que yo, en este sentido, con meditación. Porque la meditación es la puerta. Pero tenemos mal entendida la meditación. Entonces, hoy día vamos a abrir eso. Sí. La meditación. En realidad, yo cuando empecé este camino hace 50 años, no había tantas cosas como hay hoy día. Era difícil encontrar un libro incluso que hablara del tema. Y, por lo tanto, mi línea fue desarrollada a través de la experiencia personal. En realidad, lo que quiero relatar y contarles un poco es mi experiencia a través de estos 50 años, en esta navegación interior, en que en un principio tuve la inspiración de un maestro, de un santo hindú, que es Ramar Maharshi, el cual entró en un estado de conexión con lo trascendente y estuvo como tres años conectado. Y eso a mí me impresionó mucho. Y traté, en una primera etapa, de lograr lo que él logró como conexión. Y, por supuesto, en forma muy apasionada, era bastante joven, y meditaba tres, cuatro horas en el día, tratando de lograr esa conexión y ese estado que él logró con la divinidad. Lo que me fue surgiendo en esta práctica y en este trabajo es todas las dificultades con las que me encontraba para poder llegar a esa conexión. Y la primera dificultad que surgió así en forma potente es la mente. La mente que está constantemente conversándonos. Si ustedes se observan, van a ver que su mente siempre está conversando, es como una persona que le va contando a otra. Y esa conversación es como, ah, esta botella es una botella igual que la que había en la playa, cuando yo fui a la playa, y esto se produce en la mente en forma automática. En forma automática, y es más, se produce en forma inconsciente. Porque ni siquiera nos damos cuenta cómo la mente va chachareando todo el día. Y esta chachara no es inocua, es uno de los descubrimientos que hice, porque produce emociones, es decir, las cosas o las películas que nos pasamos las emocionamos. Por lo tanto, al emocionarlas, repercute también en nuestro cuerpo, se me acelera el corazón, se me aprieta el estómago, se me contrae la espalda. En fin, hay una relación de la mente, la emoción y el cuerpo que está actuando en forma constante en nosotros, en forma automática e inconsciente. No podemos manejarlo. Y desgraciadamente nuestra cultura está muy polarizada en el aspecto mental. Somos más mentales que emocionales y físicos. Y no hay ninguna escuela, disciplina o práctica en la vida diaria de los jóvenes en los colegios o los adultos después. Y nadie les enseña en realidad cómo manejar la mente. Cómo llevar la mente y dirigirla para poder, ¿cómo se llama?, no estarse creando situaciones en el interior que lo mantienen a uno en forma acelerada, en forma reactiva. Es típico decir, hoy día de la tarde estoy con la guata apretada, tengo angustia. Y entonces ahí viene la preocupación de que a lo mejor tengo ansiedad, tengo depresión y en realidad es como que la angustia hubiera caído como del cielo. Pero en realidad si rebobinamos la mente hacia atrás nos vamos a dar cuenta que hemos estado todo el día pasándonos películas negativas y es obvio que estamos angustiados, tenemos miedo, tenemos ansiedad. Y esto además le sumamos al hecho de que en nuestras relaciones laborales, matrimoniales, con los hijos, está también esta situación interior como de hipersensibilidad o de reactividad y de repente respondemos mal porque estamos mal por dentro por esta cosa inconsciente que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, yo quiero ser como bien práctico en el trabajo, entregar pautas bien precisas. La mente actúa hacia yo conversando y eso vayan observándolo en ustedes conversando. Por lo tanto, si yo soy el que dirijo la conversación, cambia la cosa, digamos. La mente no es tan automático y yo puedo dirigir la mente a través de la conversación y puedo llevarla a espacios o estados en forma natural que yo elija o que yo pueda inducir. Esa es una de las maneras de poder manejar el pensamiento y la mente. Y en realidad aquí me surgió como este otro elemento que se produce cuando uno trata de establecer esta conexión con lo trascendente que es el aspecto de la concentración o la meditación o el intento de estar en un solo punto concentrado y alineado, que eso fue lo primero que traté de hacer para lograr entrar en este estado de conexión con lo superior. Y entonces me encontré con esta maravilla que es la conciencia. La conciencia, como decía Patricia Enderante, viene del alma. El alma se proyecta hacia nuestro vehículo físico y es la responsable que se encendiera en ese cerebro, ese primate superior hace tres millones de años, la luz de la conciencia. Es decir, no solo existir, sino que saber que se existe. Esa luz, esa conciencia, en realidad la humanidad la ha venido desplegando desde hace tres millones de años en distintas etapas con distintos focos. Pero en realidad es como el proceso y el objetivo que se ha venido produciendo a través de los tiempos. Ahora, todas estas disciplinas como la meditación y todas las técnicas que llevan al contacto con lo superior, es otra de las cosas que me di cuenta, a nosotros nos viene desde el oriente. Y desde el oriente nos viene con una connotación muy emocional, muy devocional de repente, la ascripción a un maestro, la palabra sagrada, la palabra mágica, la palabra secreta, con miles de elementos de ese tipo, porque la experiencia de las personas que acuñaron este conocimiento en esas épocas eran más devocionales, eran más emocionales que nosotros como cultura somos mucho más mentales. Y eso es una de las cosas que me di cuenta, que en realidad el modo y la forma para ir a ese contacto correspondiente para el hombre de hoy, para nosotros, es distinta que lo que se acuñó y se realizó en esas épocas. No es devocional, porque la devoción, lo que me di cuenta es que si usaba un mantra, una palabra sagrada, para poder inducir la mente y llevarla a una centración, duraba un rato nomás, porque en realidad las palabras eran ensáncrito, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, no tenía una traducción, o la ascripción a un maestro es la emoción que me produce el maestro, pero me dura un rato y rápidamente la mente concreta nuestra, que esa es nuestra realidad, una mente concreta y racional, empiezas a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Para qué sirve esta cuestión? ¿Para qué te sientas tanto rato? Tratar de repetir esta palabra o estar, ¿cómo se llama? Invocando a ciertas entidades, en fin. Entonces, me di cuenta que en realidad el modo y la forma de ir a ese contacto con lo trascendente, para nuestra cultura y para nosotros, es totalmente inédito, es nuevo, es algo que la humanidad en este momento está construyendo. Recién la humanidad está polarizada en el aspecto racional y tiene una mente, un yo poderosa para poder ir a ese contacto con lo trascendente, pero no es a través de la devoción, sino que más bien es a través de la conciencia. Y yo decía que la conciencia es ese chispazo que de alguna manera tenemos durante el día, y esa otra cosa que descubrí, que durante el día en realidad pasamos con la mente en automático, inconsciente, pero tenemos como pequeños chispazos de conciencia que nos dan la idea de ser conscientes. Y eso es nuestra gran bandera, digamos, somos los que ostentamos la conciencia dentro de los reinos de la naturaleza, pero en realidad cuando uno se observa internamente se da cuenta que es muy poquito lo que enciende esa chispa. Por lo tanto, el trabajo para ir a ese contacto con lo trascendente está relacionado en realidad con poder mantener la conciencia en forma continua. Y llegué a la fórmula, digamos, de lo que es la meditación para nosotros, sacándole todos los ornamentos, todas las palabras mágicas, todos los turbantes, los cambios de nombre, los inciensos, y todas las cosas que ya conocemos, todos esos elementos que adornan, que emocionan, que mistifican, en fin. Y yo, en realidad, mi experiencia es que la meditación en realidad es más bien científica que devocional o mística, porque el manejo de la conciencia produce de que, y aquí empiezo a entrar como hacia adentro, hacia lo que he experimentado a través de la meditación, cuando uno es capaz de estabilizar la conciencia, o sea, estar consciente en forma continua, empieza a desplegarse todo un mundo interior que es maravilloso, que es algo que la Patricia mencionó recién. Y mi inquietud era, ¿qué pasa si yo soy capaz de ser consciente en forma continua? ¿Qué sucede, digamos? ¿Qué aparece? Lo primero que apareció, y eso quiero que lo experimentemos hoy día, y a lo mejor los que practican un poco, de alguna manera lo han experimentado, a través de la relajación o la meditación, cuando uno enfoca la mente y trata de mantenerla durante un rato, la situación que se produce es que yo enfoco la conciencia en la respiración, por ejemplo, y trato de mantener la conciencia en la respiración, y estoy ahí y de repente la mente se me va. Se me va y de repente me acuerdo hoy la respiración y vuelvo. Entonces la primera meditación es como que estoy, me voy, me recuerdo y vuelvo, y voy tratando de ampliar ese estar frente a la cosa de irse. Y lo que va pasando, a pesar de ese poquito que logro estar consciente y en silencio, es que cuando termino y digo, ¡ah, qué rico! ¿Les ha pasado? ¿Cómo algo agradable? ¡Ah, es como que descansé! En realidad descansé de mí mismo. Descansé de mi mente en automático, que va creando situaciones. Porque en realidad lo que hice fue enfocar la mente, la conciencia, en forma continua, y cuando hago ese movimiento, corto este diálogo, corto esta cháchara de la mente en automático y constante, y entonces empieza a aparecer lentamente, y eso es lo que me empezó a aparecer, como un aspecto o un espacio en el interior que es de mucha tranquilidad, de mucha paz. Y otra de las cosas que me doy cuenta es que aparece una mayor claridad. Cuando termino, estoy mucho más claro, mi mente está como mucho más despejada. Incluso cuando estoy ahí, y aparecen como problemáticas, es como que las veo en una perspectiva mucho más amplia, mucho más luminosa, y puedo resolver con mayor facilidad. Entonces hay dos cosas como ganancia. Enfoco, estoy consciente, entro en un espacio de silencio que se va ampliando con el tiempo y la práctica, y esto es pura práctica. Esto en realidad no es algo que va a caer del cielo, como un milagro, como el Maestro Jesús o el Buda, no sé, que me va a iluminar. En realidad el camino del discípulo en este momento es consciente. Nadie le va a dar nada a nadie. Aunque venga el Maestro más iluminado acá, no le va a poder entregar esta experticia de mantener la mente en conciencia y en silencio. Cuando se produce eso, viene la paz, entra en un espacio de paz, de tranquilidad, de mayor claridad, y aquí se despierta otro elemento que es maravilloso, y que es el sentimiento de estar unido a todo lo que a uno lo rodea. Y uno empieza a experimentar lo que es realmente el amor. El amor es una fuerza que une todo lo que existe, está en todas las cosas. Cuando yo entro en ese espacio, empieza a despertarse esa fuerza maravillosa y lo que siento como sentimiento es estar unido con todo lo que me rodea. Es el amor como una fuerza tan potente y tan poderosa que me une con los demás y es una fuerza que el que está ahí no lo puede evitar. No es una fuerza que yo dirija hacia estas personas porque me caen bien o me caen mal, sino que en realidad es un sentimiento que brota desde lo profundo, desde mi interior, y me une con todo lo que existe. Yo no puedo dejar de amar. Es como el sol que no lo puedo tapar. Alumbra a todos y me conecta con todo. Esa fuerza maravillosa es el gran mensaje que entregó el Maestro Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amar al prójimo como a mí mismo? Cuando yo me hago uno con el prójimo y somos uno solo. Porque en realidad eso es lo que existe de fondo, es la unidad. Cuando se despierta esta fuerza maravillosa, comienza a despertarse toda una navegación en todos esos cuerpos que salen ahí manifestados, el cuerpo sutil comienza a ser una realidad, no una teoría. Yo pienso a sentir la energía en mi cuerpo, la activación de los centros. Cuando me siento, siento cuáles centros están activos y cuando termino siento cómo se ha transmutado la energía al corazón, que es el primer chakra al que transmuta. Y puedo sentir y tener la experiencia de esa energía y de esos chakras que se mencionan en los libros y todos esos aspectos, que en realidad están relacionados más bien con distintos niveles de conciencia. Es la conciencia la que activa esos centros, que alguna vez podríamos hablar profundo de eso. Después, lo que se empieza a explicar cuando empiezo a permanecer en este silencio consciente es que empiezo a percibir que el mundo, no solo en esto es sutil, sino que hay otra dimensión un poco más profunda que empiezo a percibir como el mundo astral, donde están aquellas personas que nos han precedido y que están a partido o aquellas personas que están a punto de bajar y venir a tener una experiencia en el plano físico. Comienzo a escuchar conversaciones, lugares, comienzo a sentir la presencia de alguien que siempre está a mi lado y me está ayudando. En fin, se empieza a desplegar toda una navegación en todos esos planos y también se despliega una claridad en la mente que yo llamo intuición y que es saber las cosas sin que pasen por la razón. Yo sé que sé. Y ese es como el paso que le toca dar a la humanidad en este momento, despertar ese aspecto de intuición. pero para eso tiene que tener la experticia de ir a ese espacio de silencio consciente. ¿Y cómo voy a ese espacio de silencio consciente? Apoyando la mente en el objeto de mi meditación, el que yo elija. Es muy simple. Yo puedo elegir la sensación de las manos, la respiración y enfoco mi mente y eso lo vamos a hacer ahora para que tenga una experiencia, enfoco mi mente en la respiración y trato de mantener estable la conciencia solo en la respiración. Que se quede a callar la mente en automático y las conversaciones y entro en ese espacio de silencio y puedo sostenerlo y mantenerlo en forma continua y de esa manera comienza a desplegarse y tener estas experiencias de lo profundo del interior. La ciencia arcana dice el alma cuando una persona va a encarnar en el plano físico el alma entra en profunda meditación y durante toda la encarnación de esa persona el alma no disipa su fuerza. El alma está proyectando la luz de la conciencia en este primate que somos nosotros para ir despertándola y lo que hago yo en el movimiento cuando trato de estabilizar la conciencia en silencio y constante en realidad lo que estoy haciendo es sintonizarme con mi alma y por eso se empiezan a explicar estos otros aspectos. La humanidad no ha descubierto la potencia y la fuerza que tiene la conciencia y esta conexión es maravillosa. Yo se lo doy firmado van a experimentar algo maravilloso y lo más maravilloso de esta navegación es la vivencia real de la divinidad porque esta es la buena nueva Dios está vivo y no es una creencia es una vivencia Dios está impulsando el proceso de toda la humanidad cuando entro en este espacio y tengo esa conexión o ese nivel de conciencia me doy cuenta que todo lo que he pensado todo lo que he creído era pura pajamolía porque frente a la vivencia real de la realidad nada se puede decir es así así que hay dos métodos voy a agregar dos cositas porque quiero que hagamos la meditación hay dos medios a través de los cuales entrar en este espacio de silencio consciente uno es a través de enfocar la conciencia en el objeto de la meditación que puede ser la respiración o la sensación de las manos el objeto que ustedes elijan no es una cosa mística es una cosa de manejo y de experticia y yo enfoco y voy enfocando 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 manteniendo la conciencia en silencio y consciente en forma continua y voy estirando ese espacio lentamente con la práctica y me voy manteniendo en ese lugar y eso me hace ir a ese contacto y a la revelación de esos aspectos que les he contado y el otro medio es a través de observar sentarme en una silla y me cierro los ojos y observo qué pensamientos vienen a la mente y me siento y voy observando y voy tomando conciencia de los pensamientos que llegan y los dejo ir llegan otros los observo y me dejo ir lo increíble es que este observador que está sentado observando en realidad está sentado observando en silencio y consciente por lo tanto y pasa una cosa muy particular cuando yo empiezo a observar los pensamientos empiezan a no venir pensamientos empieza a vaciarse la mente y entonces al final me quedo como en esta situación del observador en silencio consciente continuo llego al mismo punto por esas son las dos vías a través de las cuales llegar entonces quiero que estos últimos minutos que nos quedan hagamos una experiencia y hagamos un esfuerzo de ir a ese espacio de silencio consciente ¿les parece? y en realidad esto siempre lo digo cuando hay un grupo tan grande en realidad cuando hacemos el esfuerzo entre todos para ir hacia ese lugar se une la fuerza y logramos una mejor conexión una mayor conexión y desde ese silencio consciente esa conciencia la irradiamos a nuestro país al mundo a nuestros familiares y desde ahí podemos ayudar a iluminar el proceso que estamos viviendo como humanidad que está muy caótico en realidad necesita de muchos discípulos en el mundo que estabilicen la luz de la conciencia y eso ha ido pasando desde hace décadas pero en este momento estamos en una cúspide del proceso le voy a pedir a la persona del audio cuando yo te avise tú colocas lo que tenemos pensado ¿ah? entonces nos vamos a sentar con la espalda derecha la cabeza erguida los ojos cerrados porque es un viaje hacia adentro hacia nuestro interior yo voy a ir guiando entonces la mente para que todos vayamos en el mismo sentido vamos a respirar suave y profundo por la nariz y al botar el aire vamos a relajar todo nuestro cuerpo soltándolo observamos en silencio nuestra respiración dejando de lado todas las conversaciones todas las imágenes que llegan a la mente solo las observamos y las dejamos ir vamos a comenzar a buscar el silencio relajamos las piernas el tronco la cabeza erguida descansando sobre los hombros los brazos sueltos los brazos sueltos relajados las manos vamos a enfocar nuestra conciencia solo en la sensación de las manos sintiendo solamente las manos y vamos a darle ese apoyo a nuestra conciencia solo la sensación de las manos y el silencio si la mente se nos va la volvemos a traer con sobiedad con firmeza siempre sobre las manos no tenemos nada que pensar nada que decidir solo estar presentes sintiendo nuestras manos sin buscar nada solo las manos y el silencio sin soltar siempre volviendo siempre tratando siempre tratando hasta que solo exista la sensación de las manos y el silencio constante presente presente solo las manos y el silencio y el silencio sin soltar vamos a observar en silencio nuestra respiración observando como el aire va entrando por la antena y la nariz va llenando los pulmones y el roce del aire al salir por la antena y la nariz nos vamos a quedar observando en silencio nuestra respiración sin buscar nada solo la respiración y el silencio cada vez más profundo cada vez más al centro silencio estamos penetrando en nuestro interior el silencio nos impulsa hacia adentro hay algo que surge en mi interior en el silencio como una sensación de paz de luz para cada uno distinto nos vamos a quedar tratando de sostener el silencio apoyado solo en la respiración sin conversar solo el silencio consciente en el silencio 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 Amén. Deep peace of the crying way to you, Deep peace of the flowing air to you, Deep peace of the quiet after you, Deep peace of the shining stars to you, Deep peace of the gentle night to you, Moon and stars pour their healing light on you, Deep peace of the light, Deep peace of the Christian. Amén. 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 Vamos a llevar este sentimiento de paz y de luz a todos nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Amén. Le llevamos la paz. Y vamos a llevar la luz y la paz a toda la humanidad. Envolviendo el planeta en luz, nos unimos a todos los que en este momento trabajan por la paz. Amén. Para que la energía espiritual descienda a la tierra, que así sea. Vamos a guardar este sentimiento de paz y de luz en el corazón. Como un lugar que siempre está presente en nuestro interior y espera. Siempre en el silencio vamos a encontrar la paz, la claridad, el amor. Vamos a dar las gracias por este instante de paz. Y vamos a ir volviendo lentamente. con el propósito de mantener esta llama encendida en nuestro corazón. En el silencio consciente. Está ahí todo el tiempo. Es gratis. No tiene contraindicación. Y basta solamente que enfoquen su conciencia y esto a emerger y a aparecer en forma natural. Porque natural es porque eso es lo que somos en realidad. Somos seres de luz, de amor, de claridad, de plenitud, de alegría, de vivir. Ahí está en realidad toda la posibilidad de la humanidad futura de vivir en un mundo distinto, en un mundo más armónico, más conectado, más claro. Solo les quiero dejar un solo tip. Uno se sienta y enfoca la conciencia en la respiración o en la sensación de las manos y va a lograr entrar en este espacio. Pero también en el diario de vivir, porque es otra cosa que me di cuenta, si yo no ejerzo ese movimiento de enfocar la conciencia durante el día, cuando me siento la noche es muy difícil que lo conecte. Por lo tanto, si yo durante el día, en ciertos espacios, ciertos momentos, me acuerdo y enfoco mi mente en la sensación de la mano, voy a obtener el mismo resultado. Voy a poder ir en el Transantiago sentado o atochado y enfoco mi conciencia en la sensación de la mano y ya no estoy en el Transantiago, estoy en el cielo. Si llego al banco y hay una cola tremenda, me pongo en la cola y enfoco mi conciencia en la sensación de la mano y estoy meditando y estoy consciente y la cola se hace mucho más corta. Estoy manejando, voy conectado con la sensación de la mano, mi mente está mucho más abierta, mucho más clara y puedo responder con mayor facilidad. En realidad, para nuestra cultura, que no tiene un entrenamiento en el manejo de la conciencia, es fundamental que enfoque en la conciencia durante el día para poder parar esta loca de la casa que tenemos dentro de la cabeza y poder silenciarla y emerja esto en forma natural que es nuestra verdadera realidad. Es gratis, está ahí y en realidad está esperándolo y yo diría mucho más. No solo lo está esperando, sino que es por eso que ustedes nacieron, por eso que están hoy día aquí y por eso que tienen esa inquietud en el corazón de búsqueda porque eso viene y viene proyectado desde antes y por eso son la humanidad avanzada que está abriendo este camino y esta posibilidad para la humanidad. La humanidad va a cambiar cuando los seres humanos cambian porque en realidad lo que siempre ha fallado en todos los sistemas son los seres humanos con su ambición, con su egoísmo, con su egocentrismo. Desde este nivel uno se siente unido con todos, no hay egocentrismo, estamos todos uno, somos uno solo. Así que les dejo esa práctica, cosa muy práctica y concreta. Gracias. En realidad vivimos tan distorsionados en nuestra realidad, con esta mente como Amil, que llena de deseos, de preocupaciones, de ambiciones, cosas que queremos lograr, en fin. Estamos tan acelerados, tan acelerados mentalmente que no nos hemos dado cuenta, de repente no hemos escuchado nuestro cuerpo que está cansado. Entonces a las personas que se sientan y tratan de hacer una meditación y se quedan dormidas, lo que sucede es lo que hay. El cuerpo está cansado y necesita dormir. Por lo tanto, yo te diría descansa más, duerme más para que pueda tu mente, o sea tu cuerpo, estar con energía, como para poder ejercer este movimiento que en realidad es consciente, no es durmiendo. Y eso es fundamental. Ahora, la adecuación física a través de la yoga, a través del ejercicio, a través de la alimentación, a través de la oxigenación, ayuda a que haya una armonía y un mayor equilibrio en el físico. Por lo tanto, alimentarse bien, hacer ejercicio, respirar aire puro, difícil, pero salir al campo a respirarlo, pero el cuerpo necesita un descanso, necesita estar bien para poder ejercer este movimiento. Bueno, solo decir que los invitamos a saber que su camino es el camino de la humanidad y que cuando lo están haciendo, no solo están haciendo algo bueno por sí mismos, para sí mismos, sino que algo bueno para todos. Darnos cuenta que formamos parte de un gran movimiento. Y así termina la conferencia de Patricia May. Los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Somos MCA Radio, Mente, Cuerpo y Alma.